Yo lo único que quiero es con este equipo hacer realidad un futuro mejor para Tucumán. Vamos Andretta Figueroa, Puchero Galván, venga compañero, la querida Inés, gracias Inésita, gracias compañero Jorge Legal, bienvenido, venga, la señora Intendente de Aguilar, la querida Elia, pasá Alejandrito Melo, vení subí que te conozcan los compañeros, la doctora Roxana Chávez, nuestra ministra de salud, Sarita Sanz, vamos compañero, Sandra Mendoza, Pablo Yedri, vamos, lo aplaudamos a Pablo, hasta el triunfo compañero, muchas gracias. Gracias.